Empujo Empujo Mis ojos en una sola dirección No pierdo la ocasión De robar otras miradas en la piedad Pero sigo apenas yo tu vuelta Y mirando naufragar Y con mis uñas al amanecer El tiempo es de escalar Y al oscuro Amanecer Cada día Ella Vendrá Vendrá A pesar de mi edad Pesa que ella volverá En una muerta primavera A pesar de mi edad Pesa que ella volverá Por la noche entre la ley En negrito A los cielos, rojos, luna Y estrellas A cada ser mortal Que alimenta De pasión y eternidad Siento Mi corazón En cada pulsación Espero la revelación Y a su ritmo Y a su ritmo bailo Y bailare Y al oscuro Amanecer Cada día Ella Vendrá 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 Lleja Por la noche No obstante la mitad, no obstante tornerá, a tardasera tornerá No obstante, no obstante la parte, no obstante la parte, no obstante la parteuella